Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestad y el bridol, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Si no patria tu sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Mas Dios sabe un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, piensa o patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo que dio, un soldado en cada hijo que dio. Mexicano saldito de guerra, el acero a prestad y el bridol, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. En sangrientos combates los viste, por tu amor palpitando sus senos, a rostrar la metralla serenos, y la muerte o la gloria buscar. Si el recuerdo de antiguas hazañas, de tus hijos inflama la mente, los recuerdos del triunfo tu furente, volverán inmortales a ornar, volverán inmortales a ornar. Mexicano saldito de guerra, el acero a prestad y el bridol, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Como el golpe del rayo a la encina, se derrumba hasta el hondo torrente, la discordia vencida impotente, a los pies del arcángel cayó. Ya no más de tus hijos la sangre, se derrama en contienda de hermanos, sólo encuentra el acero en sus manos, quien tu nombre sagrado insultó, quien tu nombre sagrado insultó. Mexicano saldito de guerra, el acero a prestad y el bridol, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. El guerrero inmortal de San Cuauro, le defiende la espada terrible, y sostiene su brazo invencible, tu sagrado pendón trícolor. Él será del feliz mexicano, en la paz y en la guerra el caudillo, porque él supo sus armas de brillo, circundar en los campos de honor, mexicano saldito de guerra, el acero a prestad y el bridol, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Guerra, guerra, sin trego al que intente, de la patria manchar los lazones, guerra, guerra, los patrios pendones, en las olas de sangre empapada. Guerra, guerra, en el monte, en el valle, los cañones sonrisos nos truenen, y los ecos sonoros resuenen, con las voces de unión y libertad, con las voces de unión y libertad. Mexicano saldito de guerra, el acero a prestad y el bridol, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Antes patria que inermes tus hijos, bajo el yugo su cuello dobleguen, tus campiñas con sangre se rieguen, sobre sangre se estampen su pie. Y tus templos, palacios y torres, se derrumben con hórrido estruendo, y sus ruinas existan diciendo, de mil héroes la patria que fue, de mil héroes la patria que fue. Mexicano saldito de guerra, el acero a prestad y el bridol, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Si a la oliva contra huesta enemiga, nos convoca la tropa guerrera, de Iturbide la sacra bandera, mexicanos valientes seguid. Y a los fieles bridones les sirvan, las vencidas enseñas de alfombra, los laureles del triunfo de ensombra, a la frente del bravo Adalid. A la frente del bravo Adalid, mexicano saldito de guerra, el acero a prestad y el bridol, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Vuelva altivo a los patrios odores, el guerrero a cantar su victoria, ostentando las palmas de gloria, que supiera en la lid conquistar. Tornaránse sus lauros sangrientos, en guirnaldas de mirtos y rosas, el amor de las hijas y esposas, también sabe a los bravos premiar, también sabe a los bravos premiar. De mexicanos saldito de guerra, el acero a prestad y el bridol, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y el que el golpe de ardiente metralla, de la patria enlazara su cumba, obtendrá en recompensa una tumba, donde brille de gloria la luz. Y da igual a la enseña querida, a su espada sangrienta enlazada, del aurel inmortal coronada, formará de su fosa la cruz, formará de su fosa la cruz. Mexicano saldito de guerra, el acero a prestad y el bridol, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Patria, patria, tus hijos te curan, exhalar en tus alas su aliento, si el clarín con su bérico acento, los convoca a idear con valor. Para ti las jirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor, un sepulcro para ellos de honor. Mexicano saldito de guerra, el acero a prestad y el bridol, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Gracias. Gracias. Gracias.